en este vídeo les comparto otro método con el cual pueden ganar dinero por internet y como lo están viendo en el título es vendiendo fotos de tus pies acá ya salimos de las típicas tareas y prácticamente nos vamos a enfocar en un nuevo método que ya lleva un tiempo pero quizás no sea muy conocido y bueno como te acabo de decir lo único que tienes que hacer es sacarte fotos de tus pies subirlas en diferentes sitios y así comenzar a ganar dinero ya bueno está de sacar fotos atractivas lógicamente intenta pues arreglar un poquito tus pies maquillarlos o lo que sea vale y bueno mira hay plataformas de todo tipo para subir este tipo de contenido pero la más conocida la tenemos acá por ejemplo tenemos fed finder puntocom como sale acá puedes comprar fotos de pies como también venderla o sea los usuarios que llegan a este sitio pues van en busca de comprar fotos de pies y también puedes crear una cuenta y subir tus propias fotos y venderlas hay usuarios que incluso ganan hasta 50 más dólares por foto ya y se hacen hasta un sueldo de dos mil o tres mil dólares al mes simplemente sacando sus fotos de sus pies y vendiéndola vale acá tenemos también tenemos otro portal por así decirlo que se llama fitify.com esto también pues se trata de lo mismo usuario acá pueden subir fotos de sus pies y así puedes comenzar a venderla por acá hay otro que se llama wiki fit bueno esto más que para vender es como una plataforma tipo comunidad ya donde todas las personas interesan este tema vienen hacia acá pueden discutir hablar del tema etcétera vale pueden ver vídeos y más cositas pero bueno hay bastantes sitios entre todos o entre ellos estos son como los más conocidos pero de todas formas si te interesa obtener más información de esta temática quieres saber más consejos cómo comenzar y todo si es que quieres comenzar un negocio sacando fotos de tus pies pues bueno he preparado un artículo que te voy a dejar el enlace de la descripción del vídeo y te va a llevar acá ya cómo ganar dinero vendiendo fotos de tus pies en 2023 mira acá te dejo un artículo con todas las temáticas si vas a la tabla de contenido vas a ver todo lo que hay acá cómo tomar fotos de piezas activas desde acá podrá ver consejos para preparar tus pies para las fotos iluminación y composiciones adecuadas cómo elegir el tipo de foto adecuado para cada plataforma podrá ver también diferentes plataformas populares para vender fotos de pies ya que no solamente están las que te comenté sino que también hay más que las puedes ver acá cómo crear una cuenta y configurar tu perfil cómo establecer precios para tus fotos cómo promocionar tu foto de pies consejos para maximizar tus ganancias todo esto lo podrás ver en este artículo que te he preparado y que te dejo en la descripción como les digo para personas que estén interesadas en obtener más información de este negocio que en una de esas pues puede ser tu negocio a lo mejor tus pies estaban esperando que te sacara fotitos las subes a diferentes plataformas y ya estás ganando dinero así que si es una temática que te interesa pues como te digo te dejo el enlace del artículo en la descripción y la verdad que poco más que decir simplemente quería compartir este método porque es bastante llamativo me ha llamado la atención sé que no es para todos tipos de público habrá personas que ni le interese sacarse una foto en sus pies quizás se lo encuentren feos o lo que sea pero ojo en gustos no hay nada descrito quizás tú encuentres que tus pies sean feos pero quizás una persona que ve una foto tu piel un coche bonito incluso te pague por tener esa foto ya bueno en esta vida hay de todo así que no hay una de esas no está de más pero bueno cada uno decide si quiere implementar un negocio así o no y si tienes algún aporte consulta lo que sea con respecto a este tema ya sabes puedes dejarlo como siempre en los comentarios no olvides como siempre suscribirse al canal pasarse por el grupo en telegram que les dejo la descripción y nos estamos viendo próximos vídeos tutoriales hasta la próxima adiós oye y sácate una foto de pies pero que luzca bien ya no te vas a sacar fotos con las uñas largas chau